Cristaldo, buen día, buen día, buen día, buen día. Recibamos con un fuerte voto de aplauso al hermano Luis Héctor Cristaldo, gloria del fútbol boliviano presente aquí en el municipio de Parca. Fuerte el aplauso para el hermano Luis Héctor Cristaldo. Gracias. Ahí está el saludo protocolar de nuestras autoridades originarias al hermano Luis Héctor Cristaldo y viene a inaugurar este campeonato deportivo. Gracias. Con la venia del hermano alcalde David Luna Mamani vamos a dar inauguración al campeonato de fútbol interdistrito municipio de Parca organizado por el gobierno autónomo municipal de Parca. Su venia por favor hermano David. Saludamos al hermano alcalde David Luna Mamani, a la hermana presidenta del consejo, hermana Adelaida y los concejales, hermano central agraria de Parca, hermano Eladio, un saludo por intermedio a tus cuatro subcentrales, cuerpo directorio en pleno y a todas las bases. También hermana central agraria de Parca, hermana Hortensia, saludamos al presidente de la Federación de Juntas Vecinales, hermano Quintanilla, saludamos a todas nuestras autoridades originarias, vecinos, población en general, y un saludo cordial a nuestro invitado especial, hermano Luis Héctor Cristaldo. Un voto de aplauso de saludo por favor. Bien, hermanos autoridades originarias, de central agraria de Parca, y autoridades también aquí, concejales, hermano alcalde, hermano Cristaldo, y Hualeque, por tanto hermanos, primeramente, un voto de aplauso, para como bienvenida, Choraímos de hermano, Hualeque, hicieron primera vez a que municipio de Parca, a que fiesta deportiva, logrado por Tangipana, más, Huale fuerte, aplauso, pecatóxta, ya hermanos, aplauso, hermanos. Y bien, hermanos, Hualeque, y Choro, camalta, guayán, y huasa, personalmente, en Catahuay, hermano, hermano Cristaldo, hermano mundialista, 94, a nivel mundial, un equipo fuerte, selección boliviana, presentado, a nivel mundial, toque los hermanos, y Choro, y huasa, y huasa, sampejón, toque a Marta, guayán, y huasa, ma alineamiento, uñista y erikistane, ma orientación, a nivel municipio de Parca, toque los hermanos, y huasa, hermano alcalde, hermano, hermanos comunales, hermanos autoridades, gracias hermanos, un saludo fraternal, al hermano mundialista, Luis Héctor Cristaldo, bienvenido hermano, este es el municipio de Parca, este es la gente deportista, del municipio de Parca, hermano mundialista, ¿no? de darle agradecimiento, antes de sentar a la gloria, a Parca, a la serma, Luis Héctor, ya ha llegado el momento, tan esperado de presentar a nuestro invitado especial, Luis Héctor Cristaldo Ruiz Díaz, jugador que ha representado al fútbol boliviano, un poco de su trayectoria, deportivo, Lotauichi, Club Bolívar, Club Mandillú, Cerro Porteño, Sporting de Gijón, y podríamos seguir, pero escuchamos las palabras, el tigre, dice aquí, me está, está, el tigre, se dio cuenta el hermano Lucho Cristaldo, pero lo principal, representó los colores, de nuestra querida tricolor boliviana, fuerte el aplauso, antes de las palabras, del hermano Lucho Cristaldo, bueno, primeramente, buenos días a todos, muy agradecido por la invitación, la verdad que, no conocía esta parte de la paz, esta parte de Bolivia, y he recorrido todo Bolivia, le cuento, gracias al hermano Evo, que me ha llevado a todos lados, a compartir, justamente, como este municipio, como este lindo lugar, como es Palca, la verdad, agradecido por la invitación, y bueno, justamente, hablando con el alcalde, felicitándolo, por fomentar el deporte, ese es mi, mi mayor amor, que tengo en la vida, que es el deporte, no solo el fútbol, sino cualquier disciplina, entonces, estar acá, por medio del fútbol, por haber hecho algo, por el fútbol boliviano, el haber clasificado mundial, que fue una, una experiencia, tan linda, para todos los que vivimos, ese momento, no, hay muchos, que no habían nacido, y que, no tuvieron la suerte, de vivir eso, y que lastimosamente, no lo volvimos a vivir, Dios quiera, que pronto lo hagamos, ¿no? Hoy estamos trabajando, por eso, y hoy estoy, justamente, trabajando, trabajando en un club grande, como es, Die Strongers, agradecido a la dirigencia, justamente, a la cabeza, Héctor Montes, que, que hoy, maneja, los destinos del club, que esperemos poder llegar, y sacar algunos valores, de aquí, ¿no? Porque no, vamos a mirar, vamos a ver, y por ahí lleguen, al Tigre, o a cualquier otro club, ¿no? Justamente, eso, hay que valorar, con el alcalde, que está haciendo, justamente, este evento, donde por ahí, quién sabe, no hay algún talento, escondido aquí, que no se lo puede ver, porque nadie fomenta el deporte, bueno, en ese aspecto, creo que, hay que valorar, todo lo que se está haciendo, y agradecido, como le dije, estar acá, y bueno, de aquí en adelante, vamos a tener, justamente, esa visión, de poder visitar, esta no va a ser, la primera, ni la última, vamos a dar vuelta, por acá, si se organiza, algún, algún torneo más, vamos a estar por acá, nos invitan, vamos a venir, a ver talento, a ver chicos, que por ahí pueden estar, en el Club Strong, quien sabe, el día de mañana, la selección boliviana, y de dónde, de Palca, creo que, eso sería lo más lindo, ¿no? que esto, que comienza hoy, más adelante, sea, el sueño cumplido, de algún chico, que quiera llegar a jugar, a nivel profesional, que se puede, entonces, muy agradecido, nuevamente, esperemos que todo esto, sea, una fiesta, y el inicio, de, del sueño, de muchos chicos, que quieren llegar, a ser profesional, a nivel de fútbol, y otra disciplina, porque no, otra disciplina también, no solo fútbol, torcido, sino pelear por lo suyo, de manera leal, contra el rival, siempre y cuando, sea por el bien, de su equipo, pero sin faltarle, respeto al rival, así que yo, les deseo lo mejor, y doy por inaugurado, este torneo, y que lo hagan, de la mejor manera, y que gane el mejor, muchas gracias. Ahí están las palabras, de circunstancia, del hermano, Luis Héctor Cristaldo, quien nos honra, y honra este torneo, con su visita, ya para concluir, el acto, y dar formalmente, inaugurado, el presente, campeonato deportivo, de fútbol, interdistritos, del municipio, de Palca, pedimos las palabras, de cierre de acto, del hermano alcalde, David Luna Mamani, a quien recibimos, con un fuerte voto, de aplauso. Bueno, muchas gracias, primeramente, saludar, a nuestros hermanos, autoridades, originarias, que están en la cabeza, de nuestro hermano, central agraria, su cuerpo directorio, los hermanos, subcentrales, cuatro subcentrales, Fejuve Palca, que está acá presente, y también, nuestras organizaciones, de Bartolinas Issa, que siempre están impulsando, ambas organizaciones, también saludar, nuestras hermanas, hermanas presidentes, del consejo, y concejales, que están presentes acá, y un saludo especial, y haremos un fuerte voto de aplauso, a nuestro hermano Lucho Cristaldo, por favor, hermano, que sea que te pares, hermano Lucho, muchas gracias, por visitar, al municipio de Palca, y también saludar, a nuestros deportistas, a los jóvenes deportistas, que hoy, desde hoy día, al próximo domingo, van a estar, disputando, ¿no? Entonces, hermanos, creo que, ha sido muy claro, como, ejecutivo municipal, tal vez no ha habido, ese apoyo fundamental, hacia lo que es, el fomento deporte, pero hoy, hermanos y hermanas, hemos hecho, con esa unidad, para que empiece, por, un campeonato, interdistrito, por eso digo, estaba hablando, con el hermano Lucho, que, cómo podemos, sacar talentos, la visión, que tiene mi persona, es sacar, a la juventud, porque, totalmente, nuestra juventud, está olvidada, yo veo, que, hay campeonatos, hay, intercomunales, relámpagos, que se realizan, en distintas comunidades, pero, tenemos contratados, pero, no valoramos, el talento, de nuestra, juventud, pero, hoy, hemos dicho, bien claro, en la convocatoria, se ha lanzado, netos del lugar, y vamos a ver, el talento, hoy día, empieza, ese, campeonato, interdistrito, hermanos, y ha sido, bien claro, nuestro hermano Lucho, nos va a apoyar, va a ver, y también, públicamente, quisiera invitarte, también, en la clausura, nos va a acompañar, el hermano, Echeverri, va a estar acá, también, te trae un compañero, que han ido, a, el 94, todos mirando, lo que ha habido, pero, desde ahí, no ha habido, ya talentos, Lucho, nosotros vamos a hacer, la inauguración, correspondiente, juntamente, con nuestro hermano, Luis Héctor Cristal, vamos a cambiarnos, de indumentaria, y hacemos, la inauguración, correspondiente, y de ahí, me marcho, a Quilhuaya, en Quilhuaya, igual, nos están esperando, vamos a hacer, la inauguración, después, en Coni, hacemos la inauguración, después, últimadamente, llegamos a Cayinvaya, hermanos, están ya en espera, hermanos, entonces, yo creo que aquí, ustedes, a cada equipo, van a apoyar, a cada selección, que tienen, cada subcentral, FECUVE, bueno, pues, el que sea, el mejor equipo, que gane, no, pero, también hay que ver, queridos hermanos, autoridades, siempre hay un jugador, o dos jugadores, talentos, eso también hay que mirar, también los profesores, yo creo que nos van a ayudar ahí, entonces, para tener una selección, del municipio de Palca, hoy, 4 de septiembre, al siguiente domingo, clausura, al tercer domingo, tenemos un cuadrangular, de los campeones, acá, de los 4 distritos, distrito de Palca, tiene que ser un campeón, distrito de Quilihuaya, distrito de Cony, y distrito de Cayinvay, los 4 equipos campeones, va a ser muy interesante, y estamos apoyando, lo que es la juventud, valoren eso, también la juventud, nunca una autoridad, se ha preocupado, la juventud, pero como soy deportista, tengo que apoyar a mis jóvenes, que son talento, por eso se ha dicho, desde 16, yo he visto algunos equipos, que tienen jugadores, de 18, 19, 20 años, van a ser bien, yo creo que va, va a ser una fiesta deportiva bien, se acordarán, queridos hermanos, autoridades, ha sido difícil, pero yo creo que va a ser, con un objetivo, muchas gracias, bueno, pues este campeonato, interdistrito, queda inaugurado, con todo, con toda esa responsabilidad, siempre la lealtad, el respeto, a los deportistas, como ha dicho nuestro hermano, Lucho Cristaldo, siempre en campo deportivo, el respeto hacia los profes, que haya esa responsabilidad, más que todo, amor al deporte, hemos venido a, demostrar el talento, no hemos venido a, lastimarnos entre nosotros, hemos venido a demostrar, lo que sabemos jugar, lo que dejamos en el campo deportivo, para terminar, quisiera que me ayuden, allá del municipio de Palca, adelante, el deporte amateur, adelante, nuestros deportistas, del municipio de Palca, adelante, muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Con esto, damos por ser dado, el presente acto, y por favor, solicitamos la desconcentración, y los equipos, que tienen el primer partido, que es la, Fejuve, Palca, versus, subcentral, Jarsi, por favor, presentarse en cancha, muchas gracias. Gracias. Te quiero mucho, donde yo vaya a mí, mi lado te llevaré, te quiero mucho, donde tú vayas, a tu lado estaré.